Muy bien, gente, ¿cómo están? Estamos en Mass Effect 3, continuando el Let's Play, parte 11, vamos a continuar como siempre. Estamos en el Normandía, y va a decir el Isimura, tío, madre mía, el Isimura, claro que sí. Isimura sí. Isimura sí. Base de cazas de Salmerus. No, estoy en un planeta, y hay que quitar la bomba, así que vamos a ir por la bomba, así que se espere el señor Hackett, que se espere, porque estamos en donde estamos, ¿vale? Y no cuando quiera él. Vamos con Garrus, que me gusta como dispara. No he ido, ah, no he ido, o hace tiempo. ¿No puedo ir para atrás? No, verdad. Ah, pena. Normandy Shuttle, esto es Lieutenant Victus, con la 9ª Platoon, ¿tienes la copia? Te escuchamos, 9ª Platoon. Estamos llegando a la bomba, comandante. Están volviendo muy mal. Esto es lo más cerca que nos llegamos, Lieutenant. Vea a algún lugar para bajar tu platoon. No, lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. No diga a la bomba de Cerberus. No es Cerberus, comandante. Es... Turian. ¿Qué dices, Turian? Fue plantado hace años, después de las rebeliones de Krogan. La bomba era una seguridad contra otra guerra galáctica. Brutal, pero hace un tipo de sentido. Levanten los Krogan muy duro si lo intentaron. Fue sentido. No podíamos confiar a los Krogan para jugar bien. Pero ahora mismo nos centramos en desarmar esa bomba. Sí, pero Cerberus encontró. Detonación significa una guerra entre mi gente y el Krogan. Cierto. ¿Dónde está? Esos edificios atrás. Cerberus trae equipos para cubrirlo. El plato 9º cubrirá a tu flujo, comandante. Con toda esta actividad, el Krogan tiene que saber que algo está ocurriendo. Entonces no podemos fallar, comandante. Copia eso, comandante. Copia eso, comandante. Cuanta gente. Vale. Vamos. Y ya. Muy bien. Aquí hay más gente. Vale. Comisión. Es el tío. Vale. 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 Oh, aquí hay más. De nada. Vale. ¿Qué me parece? Vale. Vale. Dejame de ahí. Vale. Dejame por acá. Dejame por acá. Vale. Dejame por acá. Vale. Una vez que llegamos la bomba, necesito reprogramar el mecanismo de trigo. ¿Qué he cogido? Vale. Vale. Buah, que mundo de gente, yep, un momento, me dejo siempre eso, tío, claro. Pues bueno, hostia, que alto se van, tío, que alto, que bueno, esa magia es la hostia, tío, así que, no tiene color, torreta, mucha gente, ¿no? Aquí hay mucha gente, macho. Quase demasiado, no estoy. Sí, estoy llagando, tío. Vamos. Munición. Más munición. Te lleno. Perfecto. Subido de calor. Son fusiles. Molan, tío, los accesorios. Nunca vienen mal, eh. Voy a poner alguno, cuando me acuerde. Tenía que haber ido al armamento, a mirar mis armaduras que tengo por ahí. Es que he ido pillando por... por las misiones. Venga, vamos a continuar. Vale. La cosa marcha, eh. La cosa marcha. A ver, eh. Experiencia, más cosas para armas. Pistola, mira uno. Se las pondré a las armas, eh. No quiero estar con eso. LOL. Vuela. Muere. ¿Dónde vas, tío? Tan rápido. Vale, acompáñateos. Vale, munición a un lado. Munición, munición, munición... Tendremos una mejor vista de la rampa. ¡Aquídate! ¡Vamos! Es una bomba. ¿Eso es una bomba? ¿Eso es una bomba? ¿Eso es una bomba? Vale. Vale. Vale, ahí. ¿Eso es una bomba? ¿Eso es el extractor? No sé. Mejor arma no seguida. Refragmentador, módulo de compensación 1. No creo que eso. Supongo que traerán armas grandes. ¿Dónde quieres ir, tío? Un de munición, tío. ¡Enemigos! ¡Yup! ¡Aquí hay munición o algo así! ¡Munición, vale! ¡Dumbre! Cerberus está en esta puerta. ¡Estamos cerca! ¡Vamos! 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 ¡Muere! ¡Vale! mmm vale, hay que aguantar como sea eh, hay que aguantar como sea, vienen más, vamos, vamos a aguantar, sonríe, no, no se que he hecho, no se que he hecho, adrenalina, oh oh, reventadle tío, vamos, vamos, todo fuera, armadura, armadura, a ver, tiradle, eh, esto, ay, ay, vamos, matarlo, todo vuestro, ya, ya, va, aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, que tío, que da poco, no, vale, munición, Comandante, las paredes están abajo. ¡Estoy en! ¡Espíritas! El servidor ha hackado el mecanismo de trigger. ¡Está preparado para detonarlo! ¡No hay tiempo! Tengo que separar el trigger de la bomba. ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Hecado palmas en la zona... ...huejo en su cabeza... ¡Lutillas! ¡Vistoria! ¡Nos 돼me algún paso! ¡Palmo! ¡Y ahí está la bomba! ¡Está activada! He should be the guy who told the Krogan about that surprise package. Did you get out all right? Sounds like it got ugly down there. The Turians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. He never hesitated. Whatever he was before, he'll be remembered for this. What will the Turians think about this, Garrus? Hard to say. Sacrifice and more is expected. He did us proud, but we're a hard bunch to please. Living your life for the cause. Society first. Platoon first. It's all just expected. He did what he had to do when it counted. Yes. Yes, he did. Good work on T'Chunka, Commander. Stomping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb. They moved in. Won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. When he heard, Rex contacted the Turian Primarch and gave him an earful. I imagine. He was angry with the actions of the 9th Platoon and the Primarch's own son. Help smooth things over. Relations are strained, but holding. Good to hear, Admiral. The Genaface has dealt with, but we still have a lot of work to do. Yes, sir. Hack it out. Commander, Admiral Anderson is available on this call. Well, here comes the video 11 or 11. No, I don't know. I think it was 11, yes. No, I don't know. But no, I don't know. The other thing is that it is more than the episode. It is going to be less for the game. Although it is still a lot. But, well. It is pretty cool, right? It is a very fun game. I think it is going to be better. So, I hope you liked it so much. I hope you enjoyed the video. See you next time.